Con mucho gusto para ustedes esta selección que se titula Hoy se casa mi niña Composición de un servidor de ustedes Honorio Flores, espero que les guste Hoy se llegó el día Se ve muy hermosa mi niña Con ese vestido blanco Y una sonrisa que ilumina Hoy se llegó el día Siento tristeza y alegría Qué difícil me resulta Venir a entregar mi niña Te pido por favor Bríndale mucho amor Hazla muy feliz Y no la hagas sufrir Cuídala con tu vida Llena de alegría Que un pedazo de mi ser Se va junto con mi niña Hoy se llegó el día Que pronto pasó la vida Parece que fue ayer Que en mis brazos la durmía Hoy se llegó el día La nostalgia me domina No puedo evitar No puedo evitar llorar Cuando te hagas sufrir Cuídala con tu vida Llénala de alegría Qué un pedazo de mi ser Se va bonito con mi línea